¿Qué tal mis queridísimos Sagitarios? ¿Qué nos dice el Universo Maravilloso? Pues realmente todo sigue positivo, todo es muy bueno para ti. ¿Qué es lo que nos dicen las cartas extraordinarias? Pues mira, empiezan a darte en esta semana todo el equilibrio de perfección, la luz maravillosa del Universo Divino aunado con el pensamiento y tu voz, tu verbo. ¿Esto qué quiere decir? Que vas a tener esos pensamientos positivos que te da el Arcángel Metatrón. Al hablar definitivamente viene Gabriel para dar las palabras adecuadas en las cosas que tú estás realizando actualmente. Si eres esa persona que quiere todo porque todo se te manifiesta positivo, pues entonces tenemos que llenarnos de esta luz maravillosa, extraordinaria. Esta luz que viene expresamente para ti, que viene fuertemente si tú lo deseas. Esta luz es la que te hace vivir. Esta luz es la que entra dentro de tu pensamiento, de tu ser. Realmente la decisión es tuya, Sagitario o Sagitaria. La decisión para seguir adelante es llenarte verdaderamente de la luz del Universo Divino para que tú entres en este equilibrio que te regalan en este momento con el Yin y el Yang. Bueno, pues realmente vamos a ver que todo lo puedes realizar. Es verdad, todo se presenta positivo, se presentan fiestas, reuniones para que tú sigas adelante. Pero, ¿qué te dice este Arcángel tan maravilloso? Paciencia, no te aceleres todo, absolutamente todo debe de ir, pues realmente como te lo manifiesta el día. Si tú te aceleras, entonces te sales de control y hay un desequilibrio emocional porque empieza una irritabilidad, una desesperación, una forma de querer adquirir las cosas rápidas. Y inmediatamente te detienen y te dicen, tranquila, tranquilo, todo realmente se lleva de acuerdo con la energía maravillosa de los ángeles, arcángeles y coros celestiales. Este Arcángel te acoge con sus alas y te da la energía nuevamente de la luz maravillosa de Dios en un equilibrio de perfección, llevando esa carga maravillosa. Es una carga divina porque te da el equilibrio, te lo vuelven a dar, te lo vuelven a manifestar en esta semana y parte de la otra. Así de que adelante, pero con esta paz, esta tranquilidad y que el día realmente transcurra como debe de ir con las manecillas del reloj. Así de que pues te están dando equilibrio, equilibrio, equilibrio y a mí se me hace bastante bueno. Fíjate que puedes abrir todas las puertas que tú quieras. Entonces, sí vas a tener reuniones, sí vas a tener fiestas porque todo se manifiesta positivo contigo, pero aquí para que a ti se te abra todo, debes de estar perfectamente bien equilibrado. ¿Por qué? Si tú estás triste, si tú estás melancólica, si tú estás enojado, si tú estás en cualquier aspecto que tú sabes lo que es lo bueno y lo que es lo malo y te encuentras en un desequilibrio, por más puertas que abras, lógico que tú eres el que te estás tapando o tú eres la que te tapas. Debemos de estar abiertos para recibir verdaderamente todo lo que el universo nos regala. Toda puerta que tú realices, todo trabajo que tú inicies, toda relación que tú tengas, todo lo que tú quieras, todo, todo, todo se te da esta semana. No se te da, pues cambia de códigos. Al cambiar tus códigos, inmediatamente entra esta fuerza para actuar, para hacer, para recibir y para dar pasos perfectamente firmes. Tú dime, ¿quieres esta hermosura que te están brindando en esta semana? Pues vamos a actuar, vamos a hacerlo, vamos a equilibrarnos y vamos a quitar todas las cosas negativas. ¿Cómo las vamos a quitar? Háblale a los ángeles, a los arcángeles que siempre nos protegen, a estos seres de luz maravilloso que hacen una transformación divina. Tú sigues de mal humor, tú sigues triste, tú sigues. Háblale al arcángel Miguel con esa fuerza maravillosa que le entregó Dios para todo ser humano, principalmente para ti. El arcángel Miguel viene, se está pegadito junto a ti y empieza a quitar toda energía vibracional que te estorba. Pero siempre y cuando tú lo mandes llamar. ¿Por qué? Porque nadie tiene derecho sobre de ti más que tú misma, tú mismo, para poder abrir puertas, para poder generar lo que tú quieres generar. Realmente es el momento de tu decisión. Realmente tú debes de cortar. Te regalan aquí unas tijeras para que en el momento de cortar, por ejemplo, una tela, pues ya queda dividida, no la puedes otra vez volver a poner en su estado normal. Si tú rompes un papel, se parten dos. Yo te digo, rompe inmediatamente. Desecha todo aquello que te sientes mal, todo aquello que te hace molestar, todo aquello que hace cambiar tu vibración, todo aquello que te enferma. Si rompe, te están dando la oportunidad. ¿Y qué te dice Dios? A ver, si tú tomas decisiones positivas, maravillosas, yo te estoy regalando todo. El detalle está en que agarres estas tijeras, rompas con situaciones negativas, el pasado negativo, cosas que te molestan, rompelas, pero llénate. Al cruzar esta puerta, ¿qué te dan? Luz. Esta luz del universo divino. Luz y más luz para que tú puedas proyectar todo lo que tú quieras, todo lo que tú piensas, todo lo que tú deseas, porque tú eres un ser extraordinario, eres una mujer maravillosa, un hombre lindo, un hombre que puede salir adelante, una mujer llena de energía que puede dar pasos agigantados para seguir en este mundo terrenal. La decisión es absolutamente tuya, de nadie más más que tuya. Y fíjate nada más. La fuerza única y maravillosa es la oración, la meditación, la contemplación. Regálate dos, tres, cinco minutos y ¿qué dices? En este momento yo me meto a esta cúpula dorada en mi imaginación, en mi pensamiento. Pongo puras paredes doradas transparentes y yo quedo en el centro y pido la luz maravillosa dorada de Dios que venga a mí y que penetre física, mental, espiritualmente dentro, dentro, muy dentro de mí y que se salgan todas las energías negativas que traigo en este momento y las destierro para siempre a donde pertenece. Tú te estás llenando de esta luz tan extraordinaria y maravillosa, tan fuerte que nos hace vivir y por eso estás en este mundo terrenal. Entonces, ya que tú estás dentro de esta cúpula, te manifiestan a los seres amados, queridos, terrenales y a los ángeles, arcángeles y coros celestiales junto contigo. Al tener este alimento diario a levantarte, tú sales, empiezas a vivir en el mundo normal y te dan aquí el equilibrio de la perfección. Fíjate cómo al principio, comenzando la tirada, te dan equilibrio con el yin y el yang y aquí te lo vuelven a repetir. Pero esta carta es más profunda porque primero vamos a llenarnos, alimentarnos, a desechar lo negativo para llenarnos de lo positivo y al salir tienes el equilibrio del cual yo te estoy hablando. La decisión realmente es tuya, la decisión para caminar definitivamente es tuya porque si te están diciendo que todas las cosas positivas están en ti, en cualquier aspecto, en una fiesta, en una reunión, en un acontecimiento, Dios nos une a las personas que nos abren los caminos, Dios nos une a las personas que nos pueden dar satisfacciones económicas para poder seguir adelante. En este momento, en esta semana y parte de la otra, realmente te están apoyando, te están diciendo, quieres dinero, pues vamos, ponte a trabajar, ponte a salir, ponte a tener reuniones, ponte a socializar ante todo, vamos adelante. Si tú te quedas acostada, te quedas acostado, te quedas sin hacer las cosas, no generamos absolutamente nada y seguimos en las mismas frecuencias que en qué momento vamos a despertar, vamos, despierta en este instante, en este momento y párate, genera, trabaja, visualiza, socializa y adelante para que tú puedas tener la generosidad del dinero. Las estrategias de trabajo, te lo vuelven a decir, están en tu puerta, están contigo, la decisión es tuya, que tú des estos pasos. Y tú dices, pues no sé cómo conectarme, no sé cómo caminar. Ángeles, arcángeles y coros celestiales, vengan, indíquenme. Y sabes cómo te indican, con un pensamiento. El diálogo con todos los arcángeles es un pensamiento hacia dónde debes de caminar, hacia dónde te debes de dirigir y con qué persona. Un ser humano como tú te debe de comunicar. La decisión, te repito, es totalmente tuya en esta estrategia de trabajo, teniendo dinero, dinero que aparece en dos cartas. Y la forma de hablar, entrégale toda tu voz, toda tu forma de hablar al arcángel Gabriel. Y verás que así como él lleva esas noticias tan hermosas, así vas a poder hablar para socializar y llegar a las metas que tú quieres. Vamos hablándole a Gabriel, ven para que tú hables por mí, ven para que las cosas se den en el momento que yo hablo. Ven con esa confianza, con esa maravilla, y verás que todo se te da de acuerdo como te indico. Se te dan las cosas maravillosas y hablas palabras que le dan esa chispa a las demás personas para que tú estés en esta energía tan poderosa y maravillosa y que tú puedas seguir adelante, adelante. Si tú quitas, fíjate bien, es una carta sumamente importante. Si tú quitas la negatividad de tu vida en cualquier forma y la desechas, pero la destierras por completo, la cortas, puedes abrir las puertas para generar el dinero que te están regalando en esta carta. La decisión es totalmente tuya y quiero que te levantes, sigas adelante y que te demuestres que Dios existe, que te demuestres que los arcángeles están contigo y que tú puedes salir adelante. Pues ya me conoces. Yo siempre traigo información maravillosa. En este momento yo te hablo del canal Du. Empieza entre el recto y la parte íntima del ser humano. Entra por tu cuerpo y empieza a funcionar por toda la columna vertebral, toda tu cabeza, hasta llegar totalmente en esta parte y en tus encías adentro. El canal nos atraviesa totalmente por la parte de la espalda. Y que sanamos, menstruaciones irregulares, rigidez en lumbares, atrofia muscular, trastornos motores, entumecimientos, dolor de los miembros inferiores, impotencia, espermatorrea, diarrea, epilepsias, que desde aquí se empiezan a trabajar, a trabajar, a trabajar. Al llegar a tu espalda, quitamos la tos, el asma, dolor de espalda, rigidez de la columna, trastornos mentales al llegar aquí y seguimos manipulando, manipulando, suavemente quitando, manifestando que todo dolor se va quitando. Aquí se quita las ronqueras que muchas personas roncan, la rigidez de la lengua. Vamos a continuar para poder quitar las visiones borrosas, obstrucciones de la nariz, obstrucción nasal. Este punto es sumamente importante porque al apretar aquí fuertemente, podemos quitar convulsiones infantiles y de cualquier edad. Así de que vamos adelante, vamos a manipular todos los puntos para poder sanar y seguir adelante. No se te olvide mi teléfono, signo de más 52 1 3 3 3 8 4 2 0 9 55. Dale like en la página del oráculo de Raquel, suscríbete y comparte estas maravillas. Te veo a la próxima. Bye.